...con el United, 150 kilos... ...o sea que es una práctica habitual ya... ...no paramos equipos... No, no, yo creo que es una práctica habitual con el Atleti... ...pero bueno... Oye, partido muy importante... ...porque Madrid, el Real Madrid... ...puede poner tierra de por medio... ...bueno, Atlético-Madrid y a otros, ¿no? ...serían 10 puntos, ¿no? Si gana el Sevilla... ...y llega el Calderón y gana el Atlético... ...se pondría en 10... ...realmente descartaría el Atlético para luchar por la Liga... Sí, porque ahí ya sería complicado, ¿no? Las sensaciones que está transmitiendo Simeone... ...yo creo además que este año van a ir a por la Champions... ...la Liga ya la ganó el año pasado... ...llegó a 90 puntos... ...yo creo que es una cifra muy complicada, ¿no? ...de repetir... Hombre, pero mejor tirara un poco un perdigón... ...ira por los dos, que todavía tiene opción, ¿no? Sí, pero el Atleti tiene que ir a por los dos... ...porque tiene que luchar... ...a veces nos reímos, entre comillas, de lo que dice Simeone... ...pero es verdad que tiene que luchar con Sevilla y Valencia... ...porque es que Sevilla y Valencia están muy cerquita... ...por detrás del Atlético de Madrid... ...y está también en su lucha... ...para el Madrid es importantísimo estos dos partidos... ...porque si sale con seis puntos... ...llega en disposición de ir al Camp Nou... ...y que el Barça no esté a tiro de partido... ¿También hay? ¿Qué piensas? A mí me gusta pensar en lo contrario... ...si hoy el Madrid no gana el Sevilla... ...si el Atleti gana el derbi... ...y después haremos una liga nueva, ¿no? ...con tres equipos muy cerquita... ...y algo parecido del año pasado... ...el Atleti se va a deshinchar en cualquier momento... ...se va a desinflar... ...y resulta que van a la liga... ...y si el Madrid gana los dos partidos... ...y si mi abuela fuese... ...claro, no, no... ...pero la abuela antes de la quedado... ...pero vosotros estáis con que... ...con que el Madrid gana los dos partidos... ...y yo digo... ...y si los pierde los dos... ...no puede perder perfectamente... ...al Barça le deja ahí a tiro... ...bueno, últimamente... ...al Atlético de Madrid os está diciendo... ...como que si sois muy violentos... ...que si sois muy bruscos... ...son muy pupas... ...son muy pupas... ...pero esto... ...esto es lo que ha dicho el profe Ortega... ...que así decimos con mucho cariño... ...eh, Juanes, no te enfades... ...no, no, porque falta y amarilla... ...no, porque además nosotros somos lo violentos... ...no, no... ...acá los brazos... ...acá me cubro... ...y golpeo... ...¿está claro? ...acá me suspendo... ...y me golpeo... ...eso me va a empezar... ...primero... ...nada de golpe... ...cuzco el doble ritmo... ...y arriba... ...y arriba... ...pero esto me parece mío... ...es un cuncillo para no hacer falta... ...Alonso, lo primero que hay que decir... ...es que el Atlético de Madrid... ...y en este caso el profe Ortega... ...que a mí, profesionalmente... ...hablando de profe... ...profesionalmente a mí me deja... ...o tengo todos los respetos hacia él... ...con su parcela deportiva... ...a mí me parece que todo esto... ...es un teatrillo montado... ...él sabe que está en las cámaras... ...y que tiene que decir ese mensaje... ...porque además Simeone... ...simeone... ...le enfocan... ...hay un momento en el que le enfocan... ...no se ven el vídeo... ...pero le enfocan... ...está botando el balón tranquilamente... ...y en el momento en el que escucha eso de... ...somos los violentos... ...está así mirando las cámaras... ...y diciendo... ...madre mía la que ha soltado... ...sí, sí, sí... ...lo saben perfectamente... ...sí, hay un poco como... ...como un guilloso... ...es un teatrillo... ...para mí, eh... ...Simeone ha cogido el testigo de Mourinho... ...se siente muy cómodo en ese papel de provocador... ...pero luego cuando esté en rueda de prensa... ...soy muy bueno... ...elogio al rival... ...lo que decíamos antes... ...no, yo vengo a pelear con Valencia y Sevilla... ...no se lo cree ni él... ...lo que pasa es que en ese discurso... ...en ese discurso se mueve muy bien... ...sabe que a la hora de la verdad... ...cuando Sevilla o Valencia... ...y más que me pesa a mí por el Sevilla... ...pero cuando tengan que luchar... ¿Por qué tú eres del Sevilla? ...del Sevilla... ...el día que tengan que luchar contra ellos... ...saben que el Atlético va a ganar seguro... ...sí o sí... ...entonces... Oye, pues escúcheme una cosa... ...si tú eres sevillano ahora... ...cuando acabemos con el quédate... ...¿tú te vas a arrancar conmigo un poquito? Yo de palmero... ...con la sintonía, ¿no? Hombre, yo creo que el partido ante el Madrid... ...va a salir en tromba... ...es uno de esos partidos... ...aparte que... Pero está el componente de que el Madrid... ...tú ten en cuenta que el Atlético de Madrid... ...le ha picado el pasaporte... ...en la Copa del Rey... ...va a estar con ganas... ...con muchas ganas... Cuando digo en tromba digo los primeros minutos... ...o sea, hay que demostrar que estás en casa... ...luego el Madrid tomará la pelota... ¿Tú crees que poner otra vez ahí a Torres... ...a ver si ya lleva dos partidos? Va a jugar Torres... Va a jugar Torres... Pero yo creo que... ...como juegue Torres... ...juegue Griezmann... ...es el que parece que también puede jugar... ...y no juegue Manjuki... ...yo creo que el Atlético de Madrid... ...va a tener un problema ahí serio... ...con Manjuki... ...porque Manjuki ya se está empezando a cansar... ...de no jugar de titular... ...el otro día lo vimos en la Copa... ...en el banquillo... ...bastante cabreado... ...y yo creo que como siga así en el banquillo... O sea que no le ha hecho mucha gracia... ...el aparecido de Torres... ...no, no, no, por nada... ...cualquiera que haya leído el libro... ...de Martí Perarnado de Guardiola... ...sabe quién es Manjuki... ...y Manjuki es un jugador que no tolera... ...y además lo dice claramente Guardiola... ...no tolera que se quede en el banquillo... ...oye, y en el caso que pierda el Atlético de Madrid... ...¿tú crees que... ...ya claro, hay un campeonato menos al que aspiran... ...un título menos al que aspiran... ...¿esto les puede afectar a la motivación... ...de decir, ostras, ya... ...no lo sé... ...esta Atleti ha demostrado que es... ...mentalmente es muy fuerte... ...lo ha demostrado en las últimas temporadas... ...y sobre todo tiene un reto muy importante... ...antes lo decía Javier... ...tiene la Liga de Campeones... ...cuando la temporada... ...es un reto complicado... ...hombre, pues complicadísimo... ...yo veo más fácil la Liga que la Champions... ...no... ...yo es que creo que la Champions es... ...para mí la Champions es posible... ...dentro de que hay una pequeña posibilidad... ...no sé qué tanto por ciento tiene Atleti... ...a lo mejor es un 5 en ese reparto de... ...pero para mí la Liga es prácticamente imposible... ...te recuerdo... ...te recuerdo que... ...tú has hecho una promesa... ...sí... ...como el Atlético de Madrid gané la Champions... ...te rapas el día del raro... ...pero eso, Iba Alonso... ...no, no, yo no... ...tú también... ...es más fácil, es más fácil... ...por ejemplo, Fernando... ...defendiendo al Atlético de Madrid... ...es decir, creo que el reto es la Champions... ...porque yo también creo que el Atlético de Madrid... ...es un equipo que está sobre todo ideado... ...a las eliminatorias... ...es un equipo que creo que va a rendir más... ...en eliminatorias, en el mato muero... ...como decía Simeone... ...que en una Liga que tienes un montón de partidos por delante... ...es más posible la sorpresa en un torneo de K... ...claro... ...es más difícil de K... ...aunque los rivales son más complicados también... ...estás, pero ahí hay mucha tela marinera... ...pero es más fácil sorprender a un Madrid... ...a un Barcelona, a un Bayern de Múnica... ...dos partidos... ...que no a un Barcelona o a un Madrid... ...a lo largo de la Liga tan larga... ...tan larga como se está... ...de 95 puntos... ...para mí eso es imposible... ...el Atleti se fue a 90 el año pasado... ...y eso es casi irrepetible... ...de todas maneras... ...tú lo que vas a decir... ...la Liga todavía es larga... ...y parece ser que... ...pues ya... ...si cogen los 10 puntos... ...parece que ya no... ...la Liga se pierde... ...y no, todavía pueden pasar muchas cosas... ...no solo que el Atleti gane... ...o que Barcelona, Real Madrid... ...sobre todo que habría que seguir luchando... ...porque hay que asegurar la tercera plaza... ...los adicientes van a estar ahí... ...yo creo que la diferencia está... ...sobre todo en el tema de la Liga... ...está en que Madrid y Barça... ...pueden permitirse a lo mejor... ...tener un día en el que no están al 100%... ...y ganar... ...y el Atlético de Madrid... ...por ejemplo un partido... ...que vosotros recordaréis... ...el del Bilbao... ...que en la primera parte no estuvieron al 100%... ...le pasó por encima al Atlético de Bilbao... ...en el descanso... ...hicieron un poco de reconversión... ...pensaron... ...vamos a hacer... ...vamos a ponernos... ...vamos encima... ...jugaron al 100% y remontaron... ...el Atlético de Madrid... ...para sumar todos los días... ...tres puntos... ...tiene que estar al 100%... ...y eso es muy complicado... Bueno y el Sevilla también quiere aspirar... ...digamos a poder jugar... ...bueno yo creo que el Sevilla... ...efectivamente haría un buen papel... ...quedando cuarto... ...su guerra contra el Valencia claramente... ...ahora mismo están a un punto... ...el Sevilla está a un punto por encima del Valencia... ...pero no va a llegar yo creo a la tercera plaza... ...una Yemery... ...a desgracia del sevillismo... ...siempre, siempre, siempre... ...los partidos contra equipos... ...superiores... ...siempre hace un planteamiento... ...ultradefensivo... ...no he encontrado un sevillista... ...esto lo digo sinceramente... ...no he encontrado un sevillista... ...que le guste una Yemery... ...no, no, no, yo si fuera el presidente... ...lo renovaría... ...que sé que es regular... ...pero para grandes objetivos nunca está... ...es verdad, sí, sí... ...bueno, yo creo que ha llegado el momento... ...bueno no, pero ha llegado el momento... ...de ponerle una nota musical al programa... ...hoy tenemos actuación... ...y os voy a presentar a vosotros... ...y a vosotros que nos estáis viendo en casa... ...a SIDECARS, adelante...